Bienvenidos a instalación en dos minutos o menos, en este video vamos a instalar Inescape lo primero que vamos a hacer será abrir nuestra terminal y vamos a poner el siguiente comando sudo apt-get install inescape que es un editor de imágenes vectoriales entonces le damos enter, le damos que sí y como pueden ver ya empieza a instalar el programa bien entonces como pueden ver ya quedó instalado el programa lo que vamos a hacer será cerrar nuestra terminal y buscar el programa, ponemos Inescape, como pueden ver ya nos aparece lo abrimos y funciona correctamente, eso es todo por el video de hoy ¡Gracias!